Y este pasado viernes se inauguró en Milagro la tercera fase de Spacium, el área dedicada a asociaciones y colectivos de la localidad. Con esta tercera fase, con el final de esta tercera fase, culmina la recuperación del viejo colegio público. Con la construcción de siete nuevas salas, queda culminada la tercera y última fase del Spacium, un espacio que pretende dar un impulso a la participación ciudadana, la cultura o la educación. Nos propusimos dar un impulso a la vida cultural y social de nuestro pueblo. Hasta aquel momento, las actividades de las asociaciones y colectivos se realizaban, no sin muchas dificultades, la verdad es que teníamos muchos problemas de lugares, las realizábamos en los espacios que se disponían en la Casa de Cultura. En aquellos momentos, utilizaban las salas unos 30.000 usuarios. Spacium cuenta con una sala totalmente insonorizada y que se dedica al local de ensayos. Ahora la utilizan dos bandas de rock y un grupo de música latina. Otra sala la utilizarán las mujeres y se imparte costura, pero es multidisciplinar. Hay dos salas que se dedican a sede social compartida de las asociaciones. Ahí pueden reunirse y guardar su documentación. Otra sala está insonorizada y dotada con espejos y se dedica a bailes. La van a utilizar ya sevillanas y bailes latinos. Otras dos salas servirán para acoger reuniones de entre 20 y 40 personas. Y en ese momento fue cuando surgió Spacium, un nombre que ha calado en nuestro pueblo y que todo el mundo lo relaciona con la cultura, el ocio, la formación, los servicios y la convivencia. Como bien indica su nombre, Spacium es un espacio social de participación ciudadana de milagro. El presupuesto de esta tercera fase ha sido de 180.000 euros, de los cuales 80.000 proceden de fondos europeos gestionados por el consorcio Eder. La alcaldesa de la localidad, Yolanda Ibáñez, recalcó que era una inversión imprescindible. Yolanda Ibáñez, recalcó que era una inversión imprescindible. Yolanda Ibáñez, recalcó que era una inversión imprescindible. Yolanda Ibáñez, recalcó que era una inversión imprescindible.